Hola amigos, soy Fernando Vivas del Comercio. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Fue el debate técnico más político que técnico? Claro que sí, fue un debate fundamentalmente político, pero no en el mejor sentido de la palabra, sino porque a falta de solvencia técnica, sobre todo de los representantes de Perú Libre, que fueron reclutados de una forma muy improvisada, por cierto, y eran irregulares, tuvo que recurrir a la puya, que es ese nivel de supervivencia de la política. No tengo muchas propuestas que decir frente a las propuestas más cosignadas del adversario, entonces lanzo la puya. La más quizá desternillante, la que destaca por bizarra, fue la de Dina Boluarte, la candidata a primera vicepresidencia de Pedro Castillo, que le dijo a su contrincante Patricia Juárez que Fujimori había ido a su provincia a buscar a una bella mujer de Antabamba. Entonces ya tenemos ahora el misterio de Flora Antabambina. Pero en fin, estas son las cosas que le dan sabor a un debate. Por lo demás, Perú Libre no tuvo armas con municiones, entonces se guardó al final un arma secreta que era la economista Celeste Rosas para cerrar el debate y la mujer frente a Nando Garra García, que es el jefe del plan técnico de Fuerza Popular y que además es un experto en motivación, sí hizo un resumen mencionando a todos sus compañeros. Entonces, de hecho, en ese sentido, Fuerza Popular ganó el debate y también lo ganó Luis Carranza en el tema crucial de la economía femenilón, Juan Pari, que improvisó mucho, es una exposición vaga, y Luis Carranza con todo el background que tiene, sí, pues, resumió puntos específicos. Más bien donde yo sí vi un empate fue entre... Un empate, e incluso yo diría que allí mejor estuvo Bernardo Ceballos, el representante de Perú Libre, un ex congresista de izquierda. Estuvo mejor que José Recova, el médico que incluso, como es comunicador, quiso ser político. Al final, parafraseando Castillo, dijo palabra de médico y creo que no le fue bien en un punto crucial como la salud. Entonces, creo que los partidarios y los no partidarios de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo, no se entusiasmen con esto. Este debate no va a mover la aguja de la intención de voto, como sí el próximo debate, el del domingo 30, entre los dos candidatos, que ese sí tiene que ser definitivo.